Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a mostrar cómo yo toco Amor Violento Sin más creámbulos, vamos allá En la estrofa, en los versos, todas las estrofas, yo hago esta figura Es bien sencillo, no sé si es fiel a la canción, pero calza bien Bueno, hacemos un A en la cuarta cuerda Después un Do sostenido en la tercera cuerda Después volvemos al La Y hacemos un cromatismo hasta el Si Luego tocamos un Fa sostenido en la tercera cuerda Y bajamos a un Mi Y tocamos un Si en la segunda cuerda Y hacemos un Slide hasta el La Y se vuelve a repetir el ciclo Eso es lo que hago en todas las estrofas, versos y la parte final de la canción Luego viene la parte del coro El coro es bien sencillo Las notas que empleo son un Do sostenido de la tercera cuerda Y un Fa sostenido de la cuarta cuerda En ciertas partes del coro se hace un cierto arreglo que es el siguiente Eso se hace para volver al Do sostenido Luego viene, podríamos decir, como el Puente para pasar al Solo Y queda de la siguiente manera Y eso se enlaza con esta parte Y bueno, eso es Esas son todas las partes importantes de la canción Amor Violento de los tres Espero que les haya gustado este primer tutorial Si les gustó la idea Dejen un like o algún comentario Y no estaría de más que se suscriban al canal Eso, nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!